No cabe ninguna duda de que Tamara Gorros se ha convertido en una de las influencers del momento. La modelo es un habitual de las redes sociales y ya es costumbre que nos enseñe cómo es su día a día. Esta vez Tamara ha querido compartir con todos sus seguidores lo mucho que quiera su familia, pero sobre todo, lo bien que se lo pasan juntos. Junto a su marido, el futbolista Ezequiel Garay y sus dos hijos se han ido a pasar unos días de vacaciones en autocaravana. Y lo cierto es que se lo están pasando en grande. Hoy tocaba Día de Río y aunque la lluvia les ha estropeado un poco el plan, lo cierto es que a la influencer no se le quita la sonrisa de la boca.